¡Vamos a ganar! ¡Esta es luchada que te va a detar! ¡Vamos a los senes y no podés perder! ¡Porque a los borrachos vamos a correr! ¡Quieres de fiesta! ¡Vengan a la doce! ¡Porque está la hinchada! ¡A los caquear! ¡Como un trompeta! ¡Toda su bandera! ¡Todos los borrachos! ¡Ten que matar! ¡Vamos a los senes y vamos a ganar! ¡Esta es luchada que te va a detar! ¡Vamos a los senes y no podés perder! ¡Porque a los borrachos vamos a correr! ¡Quieres de fiesta! ¡Vengan a la doce! ¡Porque está la hinchada! ¡A los caquear! ¡Como un trompeta! ¡Toda su bandera! ¡Todos los borrachos! ¡Se quieren matar! ¡Vamos a los senes y vamos a ganar! ¡Esta es luchada que te va a detar! ¡Vamos a los senes y no podés perder! ¡Vamos a los borrachos! ¡Vamos a los borrachos! ¡Vamos a los borrachos! ¡Vamos a los senes y no podés perder! ¡Vamos a los borrachos! 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 ¡ ¡No te vas a morir! ¡No te vas a morir!